La verdad es que estaba muy nerviosa, hubo parte de la prueba que sé que puedo mejorar, es mi primera vez en unas olimpiadas, así que mucha presión, muchos nervios, pero también mucha ansiedad por competir, muchas ganas de mejorar y disfrutar la experiencia, entonces la verdad es que estoy muy feliz, fue un momento muy emotivo, fue un resultado muy bueno, así que la verdad es que estoy demasiado contenta. Siempre el objetivo es mejorar, por dicha logré mejorar mi tiempo, más o menos segundo y medio, que la verdad es demasiado, estoy demasiado contenta con ese resultado, el otro objetivo era quedar de primera en el ranking centroamericano, que también se logró y finalmente disfrutar la experiencia, aprender mucho y la verdad es que eso es el único objetivo que no se ha terminado, pero sigue en progreso, lo estoy disfrutando muchísimo. Gracias.